¡Ok! Amigos, bienvenidos un día más a Marbellita ¡Carlo! ¡Antonio! ¿Cómo que Antonio? ¡Que no! ¡Toni! ¡Esa! ¡Esa es! Oye, estoy en la tienda, ¿te vienes o qué? Voy a... ¿Te enteraste de lo de la noche? ¿Quiste las noticias, no? Sí, algo me he enterado Pero no he abierto mi bolsillo, la verdad Me da miedo, no quiero ver el dinero que tengo ¿Ahora quieres el pobre? ¿Eh? ¿Quién se ríe de quién, eh? ¿Pobre? ¿Te vienes a la tienda o qué? Que estoy en la tienda ya ¡Baja, bajo! Perfecto, Antonio A ver, ¿cuánto dinero tengo? ¡Ey! ¿Hola? ¿Me ves? ¿Dónde estabas? Estaba ahí tirando el suelo Porque... Hostia He visto el dinero que tengo ¿Cuánto tienes? 100.000 Perdona, eh Pero es que creo que el ritual me protegió Y sabía que iba a perder Y por eso me hizo perder el ritual ¿Hay noticias sobre esto o algo? No, creo que escritas no Pero yo las he visto Hostia, ¿Joe ha desaparecido? Hostia, esto sí que no lo he visto ¿Sí? ¿Ha desaparecido Joe? A lo mejor se está cambiando de ropa Pero escúchame Me han quitado más de lo que... No... Yo había leído que era el 70% o algo así, ¿no? Yo también había leído eso, pero... Pero diría que me han quitado el 90% O el 80% Prácticamente Esto de aquí no lo han tocado, ¿no? No, no, mira, mira Y tengo que contarte una cosa Dos millones Dos millones ¡A chuparla! Sí, pero ayer pasó una cosa que te tengo que contar Cuéntame, soy todo oídos Tuve una charla algo tensa con Igor ¿1900 pirulas? ¿Lo es? ¿Qué es eso? ¿Cómo que 1900 pirulas? Porque tuve una charla algo tensa con Igor Y le exigí que nos diera las 1500 pirulas Esas de la otra vez Del trato ese de mierda Y me las dio ¿Pero te pusiste en plan italiano? Sí, bueno Básicamente le dije que respetara nuestro negocio Que no se metiera Y se ofendió, ¿eh? Hubo un momento muy tenso Me estaba amenazando en plan Te voy a pegar un tiro Voy a llamar a mis jefes Y yo Pero que no te estoy diciendo nada Solo con respeto Que no te metas en las pirulas Y nosotros no nos meteremos en las armas Ni nada más ¿Y te dio 1500? Sí, las 1500 Que habían en el cargamento ese del barco que fuimos Ya de puta madre ¿Y las otras? ¿Las teníamos ya? Sí, las otras 400 Más o menos las teníamos nosotros Eran nuestras ya De coches Estuve vaciando los coches y demás Y poniéndole aquí todo Pues de puta madre, ¿no? No, no Es que tenemos 2 millones ahí Más en pirulas Otros 2 millones y medio Claro ¿Es 2 2,8 millones en pirulas? Más 2 Sí, sí Es decir, tenemos 4,8 millones Más o menos, sí Y bueno Escúchame Levántate Que hay malas noticias Escúchame Estoy por guardar el dinero a partir de ahora No en el banco En una caja fuerte Te lo digo, ¿eh? Sí Bueno, podemos guardarlas aquí O en casa también Digo el dinero El dinero limpio, te lo juro Sí, sí Digo el dinero Porque yo ya no me fío de los bancos Puedes dejarlo aquí dentro O en casa ¿Esto tú puedes poner más de esto? No, no, no Ah, esto ya venía con el local, ¿no? Sí, sí Solo puedes poner uno Pero podemos hacer que A lo mejor tú Dejes tu dinero limpio aquí Y yo en casa O tú en casa y yo aquí Exactamente Si quieres, para no mezclarlo Hombre, está claro que en la ciudad Hay una persona que es corrupta Que es el alcalde Roba directamente de los bancos Sí, pero se ve que se ha ido de la ciudad El alcalde Se ha fugado, ¿no? Se fugó, se fugó la pasta Pues lo que hay que hacer es no meter dinero en los bancos, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que hacer Pero también no sé si aquí te pueden robar, ¿eh? Claro, es que igual tienen la manera también de acceder a ciertos lugares, ¿no? ¿Te cuento la mala noticia? Venga, cuéntame la mala, va Que todos son buenas hasta ahora Venga, méteme el estacazo A ver, no es mala Pero es para que A ver si te cabreas un poco A ver Salinas aún no ha lavado el dinero ¿Cómo que no ha lavado el dinero? Si dijo un día Ya van tres, ¿no? Sí, dijo dos Y ya van tres Dijo dos Y ya van tres Y que estaba teniendo muchos problemas Y ¿sabes qué? Le robé Le robé nuestro propio dinero, ¿eh? Se podía robar el dinero allí en su oficina Le acabo de poner ¿Dónde está mi dinero? Sucia rata Sí, sí Y es que ahora duele más Que no tienes dinero en el banco Que sí ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo que está tardando tanto? Pues no lo sé Ayer Ah, bueno, le amenacé Le dije que si no tenía el dinero hoy Que le cortábamos un dedo ¿Tú te atreverías a cortarle un dedo? Por supuesto A ver, me vine un poco arriba, ¿eh? Pero, me vine un poco arriba Pero, ¿sabes? Así, me hay que ir un poco Si hoy No tiene el dinero Le cortamos un dedo Pero delante de su secretaria Además, que lo vea ella, ¿eh? Sí, sí Ya le avise ayer, ¿eh? Le dije Si no tienes el dinero mañana Te cortamos un dedo Luego hay otra noticia Que es que La licorería de mierda No nos da nada Yo he perdido 250.000 pavos Y no me dan una mierda Cállate, cabrón Que yo he perdido 800 o 700.000 Sí, bueno Más 250.000 Pagamos medio kilo Que no nos dan nada Voy a escribir al chino Le voy a enviar un SMS Y le voy a Claro, nos lo ha vendido él Le voy a decir Que por qué no da beneficios ¿Sabes qué tenemos a cambio? El piso ese de la playa Que nadie pidió Y todo el mundo quería Eh, con cerrojo Vente Sí, vente Vente Pruébalo a ver si te funciona Han traído uniforme de empleados Gracias por esos 5 subs Creo que hay nombre ya para licorería No le vamos a poner que rule Bueno, hay una camiseta En la tienda ¿Eh? Que se llama Tócame el timbre Rollo ¿Sabes? De empleado O sea, quieres que la licorería Se llame Tócame el timbre A ver, es que hay un uniforme Que pone Tócame el timbre Bueno, si a ti te gusta No, no es que me guste Me gusta la camiseta El nombre es bueno Pero Tócame el timbre ¿Qué timbre? ¿Me tocas el timbre? Tócame el rule, ¿no? Es que no sé Bueno, si a ti te gusta Tú sabes que yo te respeto Tus gustos Tira para allá La casa es allí La casa Ah, pues está cerca, eh Que toque ¿Qué te parece que toque? En lugar de que rule Que toque El que rule El que rule y el que toque Pero es el de bebidas ¿No? El que toque sería más Como una lotería Eso es verdad ¿No? Algo de ver ¿Qué podría ser? El que El que rule El que toque me gusta, eh? Pero me gustaría comprar una lotería o algo Pero tiene que ser con qué Que No sé Que tome No, que tome no Que tomen Que tomen No está mal Aquí para acá Era aquí, ¿verdad? Sí, es esta cadena Bébetelo Que chupe Que trague No, que trague Es que suena muy porno No, no Suena muy porno Sí, que chupe también, eh Bébetelo Bébetelo Ole Sí, sí, tengo ce rojo Vale Mira, puedes abrir Hostia Podemos cerrar Lo que pasa es que creo que es como la tienda esto A ver No, aquí no hay nada ¿No hay nada aquí? No, a mí no me sale nada El armario este está vacío Ah, pues entonces sí que Entonces sí que está Entonces Sí, y lo bueno es que vestimentas Las tenemos todas Sí, sí, pero es independiente O sea, aquí podemos guardar Vale La mitad de las pirulas, por ejemplo Vale, vale, vale Y las tenemos repartidas Luego está este menú ¿Qué te parece? Bébetelo Pero dos veces A lo bebé Bébetelo Lo acabo de leer en el chat Sí, sí Lo he leído en el chat de mi mente Pero me sirve Bébetelo Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta ¿Verdad? Me gusta, eh Escúchame Que abrimos un bébetelo también aquí Y en otras ciudades, eh Lo abro ¿Por qué? Bébetelo Oye, pues tenemos Tres propiedades No Cuatro Tres propiedades Tenemos la casa El que rule El bébetelo Ah ¿Y cuál más? El bébetelo, sí Pero el bébetelo no está puesto aún Un poquito de alicón O sea, tenemos El que rule La casa El bébetelo Y el otro piso Cuatro propiedades Sí, pero el bébetelo No tiene Bueno, eso lo pondrán en breve No te preocupes Bébetelo Bébetelo, me gusta, eh A mí también me gusta, eh Bébetelo A ver Estará José Prueba a llamarle A ver Y le damos más pirulas Que hay que hacer dinero Sí, sí Hoy va a ser día De hacer money Y bueno Haciendo un pequeño parón Para meterle una paliza Cortarle un dedo Lo sentimos El teléfono al que llama Está pagado Está poco trabajador, eh Ayer tampoco estaba José, eh ¿Puedes conducir tú? Que voy a hablar con Cano García Porque le voy a decir Que más tarde Se van a mover cositas Perfecto Y pregúntale si quieres Ah, el cristal a la mierda Dime Pregúntale si quieres Sobre lo que pasó ayer A ver si saben algo más Ellos polis ¿Sabes? A ver si saben algo Del cante Me ha colgado el hijoputa ¿Te habrá reunido o algo? Se vienen cositas, eh Me ha colgado el hijoputa Se vienen cositas ¿Qué cositas se vienen? ¿Qué pasa? Las vecinas Se vienen cositas las vecinas ¿Qué dice este? A ver Buenas Hoy vamos A mover No las viste, ¿no? Bastante material Por la... No he visto las vecinas, ¿no? No Fue lo mismo que la tienda Esa vez Porque El puto Alcalde Nos ha robado Nos ha robado mucha pasta Tenemos que Recuperar Yo he avisado a Cano Supongo que estará reunido o algo ¿Qué pasa, José Pirlo? Perfectamente Tenemos mucho trabajo para ti Que venga a la tienda Que venga a la tienda ¿Puedes ir a la tienda? Perfecto ¡Cuidado! Que no hables mientras conduzcas Si bebes no conduzcas Vale, Cano dice que tenemos luz verde Para empezar a vender como auténticos cerdos José, ven Pues... José Ha pasado eso Que el alcalde se ha fugao con la pasta de muchas personas Y necesitamos cash Así que hay que trabajar duro Y yo igual He perdido una de pasta, José Que te muerdo la cabeza Antes de entrar Pruébate el uniforme nuevo Y entra ya con el uniforme Dale, dale Nada, al menos por la parte de la policía No sabemos Bueno, la máscara quíate la Porque hubo un error El hijo de la gran puta Este es el que te dije yo, ¿no? Más o menos Es parecido Me gusta más incluso Porque los pantalones Pero quíate la máscara Y ves con el... Espectacular Espectacular Podrías ir así por la ciudad, ¿eh? Pero bueno, José Míralo, míralo La verdad es que me gusta, ¿eh? A ver, por detrás Date una vueltecita, José Sí, sí, tío Uh Ahí tendría que poner que es rule En vez de 24 Es un poco guarrita, ¿no, José? ¿Cómo? Me gusta, me gusta Te veo un poco guarrita hoy Pero puedo un poco... Me gusta Vámonos para abajo Para baixo Tienes a dos personas, ¿no? Sí Diles O mándales un SMS Que hoy Tenemos que mover Todo lo que podamos Vale Eh... Hoy vamos a vender Como auténticos Degenerados Vale Te doy 650 250 para ti Y 22 para ellos ¿Vale? Solo una cosita, José Que quiero que hagas una prueba Ahora antes de irte Ven un segundo Ahí las lleva No, coño, espera Que me he equivocado Espera, espera Que soy gilipollas Estoy pensando en otras cosas ¿En qué piensas? ¿En el grupo de las pajas? En las que voy a vender yo El grupo de las pajas Quedan 20 minutos, eh Quedan 20 minutos Tengo que dar 400, ¿no? Ahora sí Ahora me he tenido que... 400 Ahí las tienes Mira a ver si puedes Abrir el armario Que hay allí ¿Te sale un armario, no? Me dice que esta radio no es mía Es lo único que dice Pero no te sale el armario, ¿no? No Hostias ¿No? Bien, bien, bien Sí, bien Pero es que en el despacho del abogado El punto ese en la mesa Le robé ayer toda la pasta, tío Sí, sí Era nuestra pasta, se lo expliqué Pero es que se ve que en su despacho Luego os fijáis Hay como un punto mágico Sí, en el escritorio de la secretaria, ¿verdad? Sí Y porque... Hostia, porque creo que eso es caza Eso no es... Pues le di una paliza, eh Le di una paliza y le dije Oye, si te lo he robado yo Es mi dinero, pero te lo he robado Manolito ¿Sabes? Vale, pues... ¿Qué os parece si nos ponemos a vender Hasta que venga el abogado Y nos reunimos con él? Perfecto Ay, qué ganas tenía de volver al negocio Qué ganas tenía Tres pirulones, empezamos Perfecto ¿Y tú? Tres Me sirve, de puta madre Gracias Caballero Tengo algo mejor que el tabaco Tony ¿Sí? Ya tengo más cosas claras Y tengo buenas noticias ¿Dónde están? Levanta las manos ¿Qué pasa? Que estoy hablando por teléfono Mano arriba Tony, ¿me escuchas? Me están secuestrando Me están secuestrando ¿Dónde? 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 En el norte, en el norte ¿Dónde? Me están secuestrando ¿Dónde? ¿Quieres que llame Igor? No somos, no estamos secuestrando Somos la policía Ah, coño Claro, es que venís así Me ha asustado ¿Qué ha pasado? Abatío, abatío Pues hay que sumar dos Más dos Ha sido por el mismo sitio De donde estaba ¿Puede usted quitarse la máscara? ¿Puede dejar igual que tal? Sí, sí Que lo estoy apagando Lo estoy apagando Para no escucharlo Vale, me quito la máscara Que si puede acudir a alguna unidad convenciada En verdad, sí Que venga y se lleve al hombre Que aquí estaba tirado Iván, Iván Mira a ver al otro Mira al otro sujeto Voy ¿Qué haces en el norte aquí Con una máscara y con un palo de golf? Pues estaba Aquí con tres colegas Que estaban justamente ahí Uno de ellos Se me ha puesto Muy violento Y le iba a pegar, la verdad Sinceramente ¿Le importa que le cache? Ha salido un aviso de droga aquí cerca ¿Es necesario? Me ha vigilado yo mientras, ¿vale? Sin problema La verdad es que Un encima con la que ya presiona Nos ha dejado un mal Un poco más Tocado todo Pero es que no conozco a aquella persona yo, eh ¿No la conoces? No, no, no Es que yo pensaba que me estaban secuestrando Claro Como van ustedes de paisano Yo digo Coño Alguien me quiere secuestrar Ya ¿Puede dejarme usted su DNI, por favor? Claro Ahí está, ¿lo ve? Tony Gambino, ¿no? Correcto Vale, deje un momento Que la revisen con radio Por supuesto Vale, eh Te desinforma Quiero la metula Quiero mi parzo Por purina Repito ¡Contilla! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Como disparren Estarán muertias Como disparren Estarán muertias Baja el arma 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 No pasa rañada Hay un loco allí armado, eh Como no dejar de apuntear Yo matear, señor Pero ¿Quién eres tú, pichas? Si creen ¿Qué deben hacer? Es aquí esto ¡No! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ponte cubierto, ponte cubierto! ¡Hostia! Yo no soy, eh Oye, que me disparan a mí ¡No, no, no! ¡Pero al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Me cago en la puta! ¡Jason y Jason! ¡Jason! Yo no tengo nada que ver con esto, eh ¡Joder! Ya me veis que estoy aquí tranquilito Sin hacer nada Lo voy a pasar por su seguridad Por nuestra seguridad también Pero si yo no he hecho nada Si soy el que menos ha hecho Ya, pero por si acaso No me puedo fiar de nadie ¡Hostia! Oye, compi ¿No había más compañeros por aquí? Buenas Hola, ¿qué pasa? ¡Hostia! ¡Joder! Que te estaban secuestrando, cabrón ¿Quién es este que está en el suelo? ¡Claro, yo me he asustado! ¡Jason! ¡Se encuentra bien, caballero! ¡Sí, que te ha dicho! ¡Me estás secuestrando y me voy nervioso! ¡Claro, pero mira cómo va este de rosa! ¡Ay, no cago en Dios! A ver, ¿me puedes explicar qué cara ya estaba pasando aquí? Pues mira, te cuento Agente Yo estaba aquí hablando con unos colegas Y han venido estos policías infiltrados ¡Me cago en! ¡No, no, no! ¡Ah, vale, vale! ¡Me cago en Dios! Vale, que es mi compañero ¡No, lo tengo de cobertura, lo tengo de cobertura! ¡Has llegado un aviso! ¡Has llegado un aviso de venta! ¡Has llegado un aviso de venta! Y hemos visto a este señor aquí, enmascarao ¡Perga, a ver! ¿Qué señor enmascarao? ¡Este! ¿El del coche? ¡Este! ¡Ah, este! ¡Vale! ¡Muy bien! Yo estaba aquí hablando con unos colegas Hablando con unos colegas ¿Los ha registrado? No, no, no hemos hecho nada Este hombre tiene una pistola encima El de la derecha Yo llevo una pistola Porque mi hermano me dijo Que estaban secuestrándolo A ver Informame un poco de la puta situación ¿Por qué no meter de una mierda? ¿Y si nos ponemos ya de aquí? ¿Y dejamos de estar aquí en mitad? Sí, este tío ¿Dónde el cojones tenía el puto arma? No lo sé ¿Sabéis algo del tío del todoterreno? Ni puta idea Yo solo quiero que me desesposen E irme de aquí Estoy muy incómodo Pero vamos a ver ¿Cómo que incómodo? Me están diciendo que uno de ustedes tiene un arma Vamos a ver ¿Qué coño voy a tener? Yo tengo un palo de golpe ¡Tiene que disparar y matar! ¡Hostia! 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 ¡Vamos a viernes! ¡Que les voy a matear, coño! ¡Caballero! ¡Putas manos en altio! ¡Hostia! ¡Javier! ¡Putas manos en alto! ¡Coño que estoy apunteando al pie! ¡Putas manos en altio! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Putas manos en altio! ¡Yudis piarrar! ¡Bien! El otro policía El otro Este es el tranquilizaje Yo estoy tranquilo Pero baja la arma, cabrón ¡Perfección! No, porque si no yo mate al compañero ¡Ese policía que estar apunteando! ¡Ese policía que estar apunteando! Van a liberar a los señores Rubios Rubios Cojan coche negro Y fuera de aquí Echando putias hostias ¡Entendido! ¡Grande Igor, eh! ¡Grande Igor! ¡Grande Igor! ¡Igor héroe nacional! Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Epa! No me mates ahora, eh Por Dios Que vaya día para ir en moto, eh Día perfecto para ir en moto Y partirte la madre ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Hustias! ¡Sí! Dime ¿Quién eres? García ¡Ah, coño! García, perdón Es que no me había guardado tu número Eh, nada Te he escrito antes Pero porque íbamos a mover cosas en el norte Pero ya está Ya las hemos movido Vale, vale, perfecto ¿Os enterasteis de lo de ayer, no? ¿El tema del alcalde? Sí Sí, sí Ahí me han quitado Bueno, es que no te lo digo Porque vamos, te vas a cabrear Vale, eh Sabes que, bueno ¿Os habéis reunido ya con Salinas? De hecho, estoy de camino a ello ¿Vienes tú también? Sí, voy yo también Venga, pues ahora nos vemos Venga, hasta ahora Buenas tardes Que señores gambiño, eh Igor, para empezar Muchas gracias, la verdad Ok, muchachos El día de hoy Esta reunión es para tocar varios temas Que a todos nos conviene Lastimosamente Fedor no nos puede acompañar Ya que ha muerto Un minuto de silencio Es broma ¿Cómo que ha muerto? No, joven No ha muerto Muy bien el silencio Te llamas Fedor Y estar muerto ¿Qué? Está gracioso hoy, Salinas Sí, está muy gracioso Está muy gracioso Un payaso Bueno Continúo La cosa está en que Fedor lastimosamente Hoy no nos puede acompañar Pero el día de mañana Ya vuelve a estar con regularidad A nuestro servicio Básicamente Tenemos que tocar varios temas El primer tema a tratar Pues creo que ya todos Hemos sufrido Un percance económico Bastante grande El día de ayer El cual Nos deja claro Unas cosas Todos deberíamos De tener almacenes ¿Es conocido? Es José Conocido Conocido Es José Yo desde Ayer tuve que bajarme A cuatro policías No sé si alguno de los cuatro Lo tuve Pero ¿Dónde? Bueno ¿Es cierto? ¿Useo? ¿O otro chino? No creo A mí Yo ayer no estuve Bueno De igual De igual Sigamos Por cierto He avisado también Otras familias Porque creo que Este tema le interesa Buenas Buenas Ok Bueno Ok Entonces mejor Primero tratemos Los temas Lo que va a hacer Los que no quieran Ser reconocidos Que se pongan Más carritas Por otros Ok Perfecto Bueno El tema es el siguiente Ok Vamos a primero Tocar los temas Entre nosotros Eso ahora ya no sirve Carlos Ya te hemos visto Ah pero Vosotros sí Pero está diciendo Que va a venir más gente ¿Va a venir más gente? Eso es lo que ha dicho Otras familias Que en qué un vía estia Hostia Pues todo esto no me interesa Bueno Ok Básicamente Resumimos Las cosas que solamente Tengan que ver entre nosotros Decirles que el trabajo Del limpiado de dinero Se ha agilizado mucho Sí Y que el día de mañana Ustedes ya tendrán Su dinero completo ¿Cómo que el día de mañana? Escúchame una cosa Tony 500 mil euros Me fueron entregados Los cuales en este momento Ya tengo limpios 550 mil O sea ya van 50 mil euros encima Faltan por limpiar 87 mil 500 Calculo que más o menos La ganancia De su dinero Será de 666 mil Descontando El 12% ¿Ok? Entonces el día de mañana Se les entregará Les voy a decir una cosa Y aquí es cuando entra El querido García Explicar por qué El dinero No puede ser limpiado Todo el día de hoy García Te toca Es muy sencillo ¿Qué pasó ayer? ¿Estáis al corriente De lo que pasó ayer? Más o menos Más o menos El 70% De todas las cuentas De todos los ciudadanos De Marbella Y de prácticamente Todos los negocios Fue reducida En un 70% ¿Sabéis lo que significa eso? Que la gente solo tiene El 30% De su dinero Así es Con lo cual Si ahora mismo Nos ponemos a blanquear Cantidades grandes de dinero ¿Qué creéis que va a pasar? Pensad un poco ¿Qué va a pasar? Si la economía está parada No puedes blanquear Poder puedes Pero en cantidades Muchísimo más pequeñas De lo que se venía haciendo Ahora hay que tener cuidado Y hay que pausar El blanqueo De manera grande Hasta que la economía Se estabilice Si nos ponemos a blanquear Ahora diestro y siniestro En cuatro días Va a estar el CNI O la policía O la Guardia Civil Picando en vuestras puertas Y es lo que no queréis No, si la cosa Tampoco era esa Si la cosa es que Salinas dijo dos días Y llevamos ya cuatro Ok, Carlos Salinas es bobo Yo te digo una cosa, Carlos Muy probablemente A partir de ahora Trabajando de la manera Que vamos a trabajar Sea mucho más rápido Pero te digo una cosa Imaginemos en un caso hipotético Que ayer te hubiera entregado Tus seiscientos tantos Mil euros Los metes en el balco Y ¡PAM! Dinero perdido Te jodes Ayer fue un día Que te hubieras salvado Y te hubiéramos dicho Gracias por tardar Pero has faltado tu palabra Bueno, Carlos Y si ayer se muere Mi hija por la mañana Y tengo que pagar La hospitalización Y no puedo Eso es verdad, ¿eh? ¿Eh? Y si mañana Y si ayer hubiera tenido Un problema por el día Y tengo que necesitar el dinero Estaba arruinado A partir de mañana Te dejaste dos días El dinero está limpio ¿Y si para pagar a los empleados? Ok Carlos Que repito A partir de mañana El dinero está limpio Y el proceso ahora Se va a hacer mucho más ágil ¿Ok? Perfecto Porque nosotros Ahí cierra el tema Metemos dinero a los empleados Y no queremos tardar en pagarles Claro, claro Que luego nos vienen a nosotros Los empleados Y puf Nos ponen violentos, ¿eh? Y lo vamos a ver Que es que no habéis entendido Que si a este hombre Le llegan 500.000 dólares Cuando nadie tiene 500.000 dólares Porque el 30% de 500.000 dólares Es mucho dinero Sí, sí, sí Si lo que ha pasado ahora Está claro A este chico lo va a parar la policía Me van a parar a mí No van a parar a vosotros Y vamos todos a morir Porque es que En la cárcel Os juro que vosotros No vais a vivir Sí, sí Está claro Lo que ha pasado ahora Pero hablamos de que Este dinero Lo tiene hace ya Tres días O cuatro Y nos dijo dos días Es decir Hubiéramos perdido El 70% del dinero Pero él hubiera Concierto Ya está Lo que pasa es Que fue la primera vez Que hicimos este proceso El proceso ya se encuentra Pulido al 100 Y a partir del día de mañana El proceso va a ir Mucho más rápido Y todo está básicamente Bajo nuestro control Sin ayuda de terceros Nosotros vamos a poder Hacer todo esto Mucho más rápido Pienso que no hay Mucho más que abordar De este tema ¿Podemos pasar al siguiente? Perfecto Muy bien Pues el día de ayer Estuvimos hablando El tema del alcalde Que escapó Y como sabrán Se vienen unas futuras elecciones García dice Que por el bienestar De todos nosotros Nos serviría Que uno de nosotros Esté dentro de la alcaldía Y por ende Es el momento Es el momento en el que Yo entro heroicamente Y me postulo Como alcalde De la ciudad de Marbella ¿Pero cómo te vas a hacer Tu alcalde? Bueno Creo yo que tengo El porte Y los contactos Para llegar a la alcaldía El porte y la leche Sí Y todo el mundo Sabe ya cómo eres El porte y la leche Llevas Con este tema Sobre la mesa Solamente me gustaría Que todos tengan Tener la aprobación De todos Para comenzar A hacer una campaña política Todos están de acuerdo Que esto nos puede servir De manera positiva En nuestros negocios Sí Eso veta A ver Hombre Y si se presenta Eagle Bueno Lo votaría Lo votaría Pero vas a trepe Y con el dene De todo mi primo A ver Pero vas a tener El contrincante ¿No? Digo yo Sí Hay una puta vieja Hay una vieja Que su eslogan es El coño le huele a flecha Isabel, la alcaldesa Yo por eso 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 Es un niño ¿Ahora también hay niños En esto? Bien ¿Cómo reconocer Aún está blindado eso ¿Por qué está blindado? Puede ser un hombre Puede ser un hombre Pajitio Puede ser Usted conocía a Galindio Tengo problemas Tengo problemas De crecimiento Señor Claro Por el sitio al hombre Ok Gracias Muy bien Entonces El tema de la alcaldía Tener a uno de nosotros Ahí dentro Y tratar de desprestigiar A la vieja Nos puede ayudar En cada uno De nuestros negocios Entonces Damos luz verde A empezar una campaña política Con el apoyo de todos A ver Yo acabo de llegar Y no sé nada Sinceramente No sé de qué están hablando ¿Alguien resume? Sí, tú Por hablar Ah, puta que me parió Ok Básicamente Después del tema de ayer Y todo eso De la alcaldía disponible Estamos pensando Que tal vez Uno de nosotros Puede ayudar En los Negocios De los demás Postulándose alcalde Y tener el control De la alcaldía Espera un segundo Antes de que continúes Igor Falta alguien más Eh, ni a Ni a Falta alguien más Perfecto Y pensamos que tal vez Yo pueda ayudar Con mi postulación Esto no significa Que vaya a tener Un poder superior Sino por el contrario Vamos a tratar De que sigamos Funcionando todos De manera correcta ¿Cómo le coge cable? Me gusta Gracias Pero entonces No se va a poner ningún O sea, ningún ciudadano Se va a poder postular Para alcalde ¿Sí? Sí, sí, claro Porque sabes Hay un pequeño problema Y quiero decirlo ahora Para que todo el mundo Lo tenga claro Tres letras La C La N Y la I ¿Qué significa esto? Que hay gente Que pueden ser policías O pueden ser no policías Que están investigando A todos nosotros A la policía Que tenemos aquí presente Y a nosotros Y al alcalde también Por supuesto Porque después De lo que hizo ayer Entonces tened mucho cuidado Habla gente Que intentará Seducirlo Intentará Ser parte De vuestra familia Incluso podría estar Hasta años Detrás vuestra Y esa gente Puede estar contratada Así que mucho cuidado Y si alguien Nos hace muchas preguntas Me aviséis a mí Y se las voy a hacer yo a él Ok Entonces Perdona Pues yo creo que ya está claro Básicamente Esos eran los temas principales Ya solamente quedaría Hablar una cosa Con los gambinos Y con usted Señor Señor Perfecto Acerca de Unos temas con El contacto ruso Por el momento Por el momento Hay alguna cosa Que a ustedes Los que llegaron de último Les gustaría hablar Que nos convenga a todos No por el momento Nada Yo por lo menos Contamos con el apoyo De ustedes En la campaña Por supuesto que sí Por supuesto Perfecto ¿Qué quiere decir señor? La cosa es que Que le voy a decir Lo voy a reventar Por decir el nombre Lo voy a reventar Lo voy a matar Voy a matar a Salinas A quitarle el dinero Esto también va Por todos Todos vosotros ¿Vale? Quiero Que vayáis A los flecas A los unicajas Y todas esas mierdas A los balas ¿Vale? Lo antes posible De acuerdo Cuanto más Mermiemos La economía Del señor Heald Menos podrá ser Para la alcaldía Y pronto Iremos al banco central Lo tenéis Que estar preparado Nosotros estamos Preparados Para lo que venga Muy bien Pues por el momento Señores Mala Vida Creo que con ustedes Ha sido todo Y muchas gracias Otra vez Dice el nombre Tened cuidado Con el dinero Donde lo movéis Le agradecería Que no utilizas ese nombre Bueno Perdón Sí Señor Galleta Se ha colindado Nos vemos próximamente Vale Tened mucho cuidado Salinas de morir Un saludo Está viviendo demasiado ya Es increíble el niño Mira ¿Qué es eso? Pero qué cojo Te va a hacer daño Al final Te va a hacer daño Empare Te va a hacer daño Pero qué hostias Es que esa máscara Es increíble Es que esa máscara Es increíble Ok Vamos mi máquina Eh Puedo decir una cosa Que se os ha pasado A todos Para hacer grandes calcos Y todo Dígase ni arcerilla Pues ten cuidado Ten cuidado Vale Lleváis todo el rato Que si poneos máscara Que si tenéis cuidado Habéis llamado Todo el mundo Por su nombre Pero con máscara No, no, no Te voy a abrir la puta cabeza Vamos a reventar la cabeza Y cortarte tres dedos Salinas Tres dedos ¡Payaso! Llegaron los malavidas Eso diqueron Eso diqueron No diqueron eso No, es que los gambinos ¿Eh? ¿Y los gambinos? ¿Eh? ¿Los gambinos? ¡Ay, hijo de puta! ¡Eh, ya no! ¡Eh, eh, eh! Relajarse, relajarse Relajarse, venga A ver, señores ¿Qué no entiendes Que no queremos relación Con esos, coño? Señores Hola Además ¿Qué pinta? Además ¿Un niño aquí en esto? Además Aunque sepan No sabe si un niño o no Es un hombre bajito El Casio Los mala vida Los conozco Tengo el teléfono De todos Y hemos tenido mil problemas Con ellos Aunque sepan Que son ellos Tampoco ni ellos Ni ustedes Saben a qué se dedican Vamos a ver Hace una cagada Abogado Hace una cagada Porque a lo mejor Estos chicos Tienen confrontamientos Con algunas personas De esta ciudad Hace una cagada Así que pide perdón O te mato Si de claro No hace falta que lo matéis Lo podéis dejar calvo Y otra cosa La máscara No es la para Protegernos de nosotros La máscara Es la para protegernos Si alguien nos ve Entrar, salir Y cualquier cosa Porque supuestamente Entre nosotros No debería haber Ninguna Ningún problema Para esto no Si luego tienen Resesillas Ustedes tienen Perro para esto Que es Realmente Tienen bobo Pero no se les cambia Os digo por la experiencia Que da igual Que sepan vuestros nombres En China Las Tliadas En Japón Las Yakuza Todos saben Los nombres De todos los cabecillas Y no pasa nada Porque eso también Te da mucho respeto Si vas por delante Así que no tengáis miedo Son unas personas Son unas personas Que nos llevan Siguiendo varios días Da igual Quítate la mácala ¿Quién él es tú? Joder Él es el señor Pato Gambino Y Pony Gambino No, no Sin miedo a ninguno Sin miedo a ninguno Lo que no quiero Darles más motivos Para que me vengan A tocar los huevos otra vez Que nos persiguieron Un día que íbamos Con el descabotable Los dos Tranquilamente No es por otra cosa No es por otra cosa No es porque quiera matarles Ni les tenga miedo Si hay que pelear Se pelea Muy bien Una cosa más Jai Creo que todos Deberíamos de hablar El tema de Fedor ¿No? Sí, deberíamos Sí Háblalo tú Tú eres el que sabes Vale Fedor se está comportando De manera extraña Desde hace bastante tiempo Incluso ha vendido Organizaciones Que tienen Que están trabajando Con nosotros Por lo cual No sé Si vosotros Habéis sido vendidos O parte de la información De Fedor No tengo ni idea No sé si la he hecho Con alguna finalidad Pero a uno de los nuestros Fue vendido a la policía A un tal ¿Cómo se llama el policía? ¿Alguien lo sabe? Igor Porque tú te acuerdas Que Fedor Había contigo a García De la muerte De uno de los policías De Vicente Carrillo Correcto ¿Tú sabes quién fue El que lo mató? Sí ¿Vicente Carrillo ha muerto? Sí Tía Yo tengo su móvil Bueno Ya no te sirve de mucho Cállate Solinos Si quieres llamarle Puedes comprar una Ouija El problema es que Esa información Que haya caído En manos de nuestro amigo policía Que está trabajando Con nosotros No pasa nada Pero si está cayendo En las manos De un policía Ínteglo ¿Quién es el otro policía? ¿Sabes el nombre? Tengo ni idea Yo en Eskin no controlo Lo lleva todo Fedor Siempre Con los policías Que he hablado en la noticia Últimamente Yo sí sabía ¿Quién es? No voy a decir nombres Delante de gente Que no debe tener Vale, vamos Policía Ven por aquí Te decía yo Que no respondía A los Whatsapp Fedor Ven tú también O sea Fedor Eagle Ven Es que le queda Difícil contestar Con el tema De que Está muerto Ya, ya, ya Pero yo estaba mosqueado Digo ¿Qué tiene en contra mía? Que no contesta Claro Debería avisar Como Oye Voy a fallecer Se viene otro muerto Este móvil está inactivo Se va a venir otro muerto En breves Sí Con traje además Muerto con traje Sí, sí Hostia Vale Pues nada Vamos a volver Rolearemos Con Salinas Un poco Y nada Y me iré a tomar por culo Hay algo Más ¿Qué tienes que decir? De lo que ha pasado Estos días De tu retraso De tu falta de palabra Y de tu boca grande Que has tenido allí ¿Qué tienes que decir? Del retraso del dinero Ya se los he dicho Fue El primer trabajo Que hicimos Y tuvimos la fortuna De que era un trabajo Muy grande Lastimosamente En el primer plan Estábamos con ayuda De terceros Los cuales Su compromiso Era bastante soso Pero Escúchame ¿Por qué No te disculpas? Escucha Ahí va A mí A Tony Y a José Tus problemas Con tus empleados Nos sudan los huevos Sí, sí Nos sudan los huevos Estoy pusiendo Cosa por ahí Bueno En fin La cosa es lo siguiente He entendido Que Su molestia Ya que Sé que Carlos Lleva unos días Económicos Algo Algo difíciles Y a eso le sumamos El problema con el banco Ustedes no se preocupen Les pido perdón Por el retraso Y el día de mañana Ya tendrán todo su dinero limpio Con el adicional Y no solamente eso Sino que a partir de mañana El lavado del dinero Será mucho más rápido Mucho más ágil Y mucho mejor Para todos nosotros Pero tienes que entender Que Carlos Lo ha pasado muy mal Estos días Lo entiendo Pero también ustedes Ha estado sin dinero Ha tenido problemas Con el juego Y tú Pues Él se siente insultado Bueno Yo por eso Le pido perdón Pero tienen que entender Que yo también He tenido unos días Bastantes estresantes Donde he tratado yo De mantener Este negocio a pie Y los hijos de puta Con los que había contactado Simplemente me quedaban mal Todo el rato Ahora ya estamos A una reunión Donde están los malavida Que no los queremos ni ver Y dices nuestro apellido Bueno También dije el de ellos ¿Sabes? No fue algo personal Pienso que se me hace Bastante raro Nos da muy igual Sí Como si los vendes Como si los matas Y los traicionas El problema son los malavida Hablemos con Fedor Se les hace de ellos Y ya está El problema no son los malavida El problema es que Tienen la boca muy grande Tu boca Tu boca que es muy grande Tu mala lengua No los malavida Tu mala lengua Yo no digo nada nunca de nadie Tal vez se me salió el nombre Pero a ver Es un nombre Es una cosa ridícula Ya está Tan ridículo no 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 Yo tengo 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 Tanto disculparte Y tú tienes Es que Bueno Al menos me llevo Que al menos Se ha disculpado Pero ¿Por qué no te disculpas De primeras? Si te estamos pagando Y te vamos a hacer Rico Millonario Correcto Escúchame El medio millón Que te hemos dado Para que limpies Eso es basura Es basura Tenemos mucho más Pero muchísimo más Muy bien Amigos Ok Les pido un perdón Por el retraso Pero Les digo Que es la única Vez Que creo Que tendremos Este problema Ya que Dejen de Decirles Que el proceso De limpieza Ha sido modificado Y corregido En un 200% Vamos A nosotros Nos da igual Como limpies el dinero Claro Nos da igual Simplemente queremos Que si te damos un dinero Y nos dices Dos días Cumplas tu palabra Ya está Única ocasión Con tus empleados Perfecto Esperemos que no hayan más fallos Muy bien Muy bien Es que podrías haberte disculpado Desde el primer día Que te dijimos Oye Han pasado ya El tiempo Pero no Te gustaba pelear Salinas Yo no peleé Un momento Te quieres hacer el chulo Delante de ella No quiero hacerme el chulo Delante de ella Te vacilo delante de ella No Ah que fue Delante de la novia No pero lleva Tiene una altitud Últimamente Pues eso Yo ahora mismo Lo que tengo En el maletero del coche Hago que te queden Estas quinitas ahí Meao y cagao encima Y le mandas Amigos No es necesario Ya está Ya hemos hablado Tony tenías una idea ¿No? Yo tenía una idea Dejenme ¿Cuál? Tony tiene una idea Que no consiste En hacerte daño No duele nada Puedes elegir una Toma una Ajá O la otra Ajá Una es La del dedo Porque hoy Han pasado ya tres días Como te dije Y no tenemos el dinero Pero maldita sea Es que igual No se puede Por el problema Aunque quisiera Y se podría No se puede Por el problema De la ciudad Salinas Tienes que elegir O pierdes un dedo O nosotros Elegimos Tu cabello El cual debes llevar Durante siete días No, 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 no No, no No, no Esto es ridículo Esto es ridículo Esto es ridículo Esto es ridículo Quieto Salinas Quieto Quieto Y dispare El hijo de puta Y dispara Y dispara Acabado, acabado Acabado, acabado ¿Te has tumbado? Ya está, ya está Sí, sí, sí Lo tenemos Escúchame Que me ha disparado A matar Sí, sí Que me ha disparado A matar Escúchame Que le arranco el dedo ¿Eh? Ahora Escúchame José Cógelo Cógelo a peso Nos vamos a la peluquería Ahí está Vámonos Salinas Pesa el cabrón, ¿eh? Sí Lo dejas aquí, lo dejas aquí Levántalo aquí Sí, suéltalo aquí No, no hay dentro Ya lo levanto yo Aparten Sé lo que hago He visto Discovery Max Aparten Aparten, aparten Y se le da tu amo la cara Ah, un peinado Un peinado que se puede quitar Un peinadito Un peinadito Que se lo pueda quitar fácilmente Sí Una araña en la cara Aparten, aparten Sé lo que hago, ¿eh? Salinas Síguenos Si te mueves Te meto un tiro, ¿eh? Bueno, al parecer Y por el dolor en el pecho Creo que ya me diste alguno No, muchachos No he sido yo Y además Déjenme decir Síguenos Una cosa Síguenos No, escúchame Camina, camina, camina Escúchame Habla, pero habla Habla mientras caminas En verdad ¿Me vas a hacer que te coja? ¿Se dan cuenta Que la persona A la que más joden En esta ciudad Es la persona Que les blanquea el dinero? No hacen esto Ni con sus enemigos Con nada A la peluquería Porque a los enemigos Los matamos Y tú te das cuenta Y tú te das cuenta De que la persona Que más nos jode A nosotros Eres tú ¿Yo te jodo? ¿Qué hago aparte De limpiarte el dinero? ¿Ah? Pues faltar a los tratos Un trato de mierda Con Fedor Hablar La boca Eres libre Salinas La boca Adelante No puedo Estoy a punto De empezar una campaña electoral Y no puedo hacer esto No nos conviene Tienen que entenderlo Bueno A lo mejor Ganas votantes juveniles Te lo podrás cambiar En pocos días No No puedo Muchachos Tienen que entender eso Estoy a punto De grabar un comercial Y de hacer varias cosas Y no puedo Te dar nada Con un maldito payaso Pues dale otra huertecita Al comercial Pa que se adapte a tu pelo No muchachos Otra huertecita Vamos a tomar algo Hay un bar cerca de aquí Que conozco Ponte ahí Ponte ahí Entonces el dedo ¿Prefieres salir sin dedo? Ponte ahí Estoy a nada de renunciar En verdad ¿Renunciar el qué? Renunciar a esto Con ustedes Es ridículo Ya sabes demasiado Ya no puedes renunciar Muy bien Ok Salinas Escuchaste a Hai Que ellos te hubieran matado Ellos Vale Y que sepas Que esto que vamos a hacer Deja el móvil Deja el teléfono Escucha Salinas Esto que vamos a hacer Lo aprueba gente De muy arriba ¿Ah sí? ¿Puedo llamar yo Y preguntar si lo aprueba alguien? No cojas el teléfono Ah ok Pero esto que vamos a hacer ¿Quieres que llame a Hai otra vez? ¿Quieres que llame a Hai? Llama a Igor Que ya hablamos todas Dios santo Esto es ridículo Muchachos En verdad Díganme ¿Qué gano con ustedes Aparte de una comisión de mierda Que es mucho más baja Que con los demás empleados? Pero ven Pon el mano libre Que lo escuche Tony 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 Tú eres más racional Por favor Esto no tiene sentido Me están obligando a hacer cosas ridículas Pero ¿Cómo puedes hacer? Es un pequeño Castigo Un nada Un cambiar el pelo Es que no tienen por qué castigarme Que creen que soy su puta Soy su abogado Y les estoy limpiando el dinero Por favor Tony Tú eres más racional A ver Háblalo con Creo que hasta José Es más racional que Carlos Y creo que José Lo puede ver claro José Es que yo te hubiera cortado el dedo Es que él te hubiera cortado el dedo Yo estoy en contra De cortarte un dedo Pero es que no tiene sentido No me tienen por qué castigar Porque no he hecho nada A ver El tema del dinero Ha faltado Ha faltado a tu palabra Ha faltado Y han dicho nuestro nombre En la reunión Nos vemos un par de días Todos los días O de vez en cuando Ustedes no saben Todo el trabajo Que hay detrás Salinas Eh O te cortas el pelo ahora O va a venir la caballería entera A esta puerta En serio Es que Salinas Van a venir todos Salinas Van a venir todos Esto te piensas Que es idea nuestra Esto va más arriba Salinas O te tires el pelo O va a venir Igor Y te va a comer Todo el culo ¿No crees que fue suficiente castigo En las aparentes balas Que tengo en todo el cuerpo? Que son verdad Que es culpa tuya Y esas balas Fueron porque fuiste a correr Nadie te hubiera disparado No te íbamos a disparar Ni te íbamos a hacer daño Te lo hemos dicho O el dedo O el pelo Ya está El pelo Que no te va a hacer nada físico Muchachos Y en unos días Y en unos días te lo cambias Salinas Muchachos Hablemos esto Nosotros Somos personas No racionales Que te estamos protegiendo Salinas No me están protegiendo Que te querían hacer cosas peores Coño Me protege García Me protege Fedor Ustedes lo que hacen a veces Es simplemente joder Salen de mi despacho Y aparentemente Está de camino Mi despacho Mándale ubicación Que venga La gasolina en el despacho Bueno, nada Salinas Que sepas que lo hemos intentado Ahora va a venir Igor Y esto se va a poner De la puta madre Pero que Igor me dijo Que había hablado con ustedes Y que no iba a haber ningún daño físico Ni ninguna consciencia Ya lo verás ahora Ya han llegado Ya han llegado ¡Gilipollas! Te lo he dicho Te lo he dicho ¡Gilipollas! ¡Te lo he dicho! ¿Qué haces comprando tabaco Y vendiendo tabaco? ¡Él es imbécil! ¡Él es imbécil! ¡Te lo va a pillar la puta policía! Escúchame ¡Pero es para ellos! ¿Se dan cuenta? ¡Todo depende De una cierta cantidad de personas! ¿Por qué coño? ¿Por qué coño? ¿Estás comprando tabaco? No él es un Cuando la policía El CNI Te se dé cuenta De que un abogado Está comprando y vendiendo tabaco Me vas a explicar tú Lo que le vas a decir ¡Cree una empresa fantasma! Le vas a decir una empresa fantasma Eso se lo vas a decir a la policía ¡Eso le vas a decir a la puta policía! No, pero ya tengo listo todo eso Bueno, para Y p***o, a los sesos Este cabrón nos va a joder la vida No, no lo mate Si no queremos hacerle daño Para que aprenda a Mekiai Este hombre Igor, pero no quiere O sea, prefiere morir Para que se levante Durante todo el día Acordando de ser de queso Hay que pintarle el pelito de Ryoza ¡Correcto! ¡Ah, sí, sí! O calvo No, pelito de Ryoza No, pelito de Ryoza Solo queríamos Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí Es que vienen ellos Y sí que les haces caso Y asco, das No calvio, eh Sino pelito de Ryoza Pues que Esto es ridículo, en verdad Rosa, Rosa Ahora sí Ahora sí ¡Así es ese! ¡Ese! Y déjale comprar tabaco Porque Noel es una tienda Que no lo estoy haciendo así Hay una empresa fantasma Y todo está completamente regulado ¿Seguro? Ajá ¿Y tú crees que el CNI No se va a dar cuenta De que un día tú Estés haciendo trapicheo Con esta gente O con otros? Porque me ha llegado A los oídos Que debes mucho dinero, Salina No sé ¿De dónde dicen Que debes dinero? ¡No le debo una mierda a nadie! ¡Voyas! ¡Deudor! 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 No le debo una mierda a nadie Te voy a decir una cosa Vas a dejar ya De comprar tabaco Y te vas a dedicar A otra cosa Hacer lo que Pero que es mi método Para limpiar el dinero Pero tú no puedes limpiar Dinero con tabaco Porque la gente La policía Se va a dar cuenta De que tú no tienes Nada que ver con eso Y nos vas a joder El negocio A nosotros ¡Lo que no te has dado cuenta! Ajay Dame unos días Y te voy a presentar Todo el plan Y te vas a dar cuenta De que lo tengo bien controlado ¿Ok? Me vas a joder la vida Me vas a joder la vida Que no te estoy jodiendo Pero ¿Por qué todo el mundo Aquí es tan dramático? Dios mío Dramático Dramático tú Que te hemos dicho Que te tiñeras el nelo Y hasta que no ha venido Aquí alguien A meterte una paliza No lo has hecho ¡Me puedo ir de aquí ya! Este chico de verdad No aprende Escúchame Escúchame Yo Me andaría con cuidado No Que no laven más dinero Porque os va a llevar A la luna Se me caso Este chico Va a acabar mal Vamos a acabar todo mal Como le sigamos detrás Vámonos Perfecto Gracias por venir Disculpas Nada Nada Vámonos Gracias 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 ¿Te ha dicho que nos va a invitar a la cenita? ¿Qué te crees? Es que Lo sigue sin respetar Que no nos respeta Si yo se lo pido eso Respeto Que nos respeta a nosotros Como a ellos El chino está seguro De que va a joder Salinas ¿Eh? Sí, sí Pero escuchame ¿Por qué lo sigo escuchando? Sí, sí Porque estará gritando Vamos aquí Un momento Míralo Míralo Hazle foto Hazle foto Foto para el Twitter El Anonymous Pon el Anonymous Espera, voy a cambiar de cuenta ¿Cómo era? Hostia, ¿cómo era mi cuenta? Era Era Anonymous 100 real 100% ¿No? No, pero la última La de Ah, nombre de usuario Vale Eh, le comento a mi jefe ¿Vale? Venga, hasta ahora Le han quitado a mi trabajador 8000 en negro Y 23 pirulas ¿Y en la policía? Sí En cubierta Eh Te lo digo a Cano Un tar Me ha dicho un tar Jason Que va en cubierta Cerrar el cose Que habrá dicho antes Voy a hacerle un fotón corriendo Para que salga de cara ¿Cuántas pastillas? 23 pirulas Y 8000 en negro ¡Salinas! Ok Solo he dicho a Cano Para que las devuelva Vale Ha sido un tar Agente Jason Jason Ya está Ya está Agente Jason ¿De qué me suele? Ese Nosotros conocimos un Jason ¿Te acuerdas cuando robamos un Badulac? En una gasolinera conocimos a un Jason O una licorería No, la licorería La licorería que robamos Sí ¿Te acuerdas que te llevaste a un tipo? Jason Sí No sé si será el mismo Le quité el móvil Pues no sé si será el mismo A ver, se lo he dicho a Cano El que el trabajador siga vendiendo Son pérdidas pequeñas Sí, sí Ha dicho que Se sigue vendiendo Pero no te habrán quitado las pilulas Míralo 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 ¿Quién la venía a buscar? No sé, no sé ¿Eh? ¿El seguridad o no? ¿Quién es ese? La rueda Un picho de la rueda Vamos a tener A ver, ya que se fueron estos tipos Vamos a tener que corregir muchas mierdas Porque en verdad En una semana y media voy a estar colgado en ese despacho ¿Ok? Cada día te va peor El chino nos acaba de decir Que no te necesitamos para nada para lavar dinero Eres totalmente prescindible Nos lo acaba de decir el chino Muy bien El chino es un estúpido Y no sabe nada Vámonos ya, Sergio Lo llamo Sí, sí No se lo digas que lo mata, eh Hostia ¿Le ha crecido el pelo ya a tu seguridad? ¿O es peluquín? ¿Es peluquín? Es peluquín ¿Le ha puesto peluca? Me has dicho tú antes también Que me la pusieras Teníamos que elegirla Vámonos, Sergio Te queda bien, Sergio Salinas Me tienes que dar el número para eso ¿Y este coche? ¿Este coche es de Salinas? No, este coche es mío ¿Tienes más dinero Tu guardaespaldas Más que tú? Abogado pringao Amores ya, Sergio ¿Se ha cambiado el pelo? ¿Se ha cambiado el pelo? ¿Se ha cambiado el pelo? Me fui a la peluquera ¿Qué es el coche de peluquera? ¿Qué es el coche de peluquera? Es que... ¿Qué es el cabrón? Haciéndose la víctima Haciéndose la víctima Dándole lástima Pero aún así Se va a cambiar el pelo Quítale el móvil Muchachos Esto En verdad ¿Quién los mandó? El chino Son negocios Se lo digo Son negocios No es personal Lo tenemos Perfecto Llevarle un sitio en el monte Dejarlo ahí Y te mando ubicación Yo voy rápido Sí Y ya podéis ir Muchas gracias Adelaos hago una teleferencia Salinas Antes Antes de que venga el chino Nosotros te queremos No tenemos nada en tu contra Nos lo hemos pasado muy bien Queremos seguir pasándolo bien Pero ¿Por qué nos tomas por el coño de la Bernarda, Salinas? Hay muchas cosas que hablar Si llego a salir de esta Que no creo Vas a salir de esta Te lo he dicho Hemos hablado con el chino Vas a salir de esta No sé Qué es Lo que tiene que hablar contigo No lo sabemos Y no tiene que ver con nosotros No es lo que tú te crees Nos ha llamado Y nos ha apreciado dinero Déjenme decirles una cosa ¿Sí? Adelante En verdad Con ustedes es Un 10% De mi trabajo en general Tengo que andar moviendo A cada una de las personas Que vieron ahí A esos sumenle Fedor ¿Y qué te dijimos? Y a casos Mucho más pequeños Pero Todo esto, Tony Todo esto, Carlos Todo esto, José Te lo tengo que mover Para que todo funcione bien ¿Pero qué te dijimos El primer día, Salinas? Si no puedes con todo No tengas tanto trabajo Sí, te vamos a hacer ¿No te acuerdas Las bromas que le hacíamos De Llama a un cliente Dile que se vaya a la mierda Lo hacíamos Pero entre más Justamente para no llegar A un día como hoy De que no puedas Abarcar tanto Personas con las que trabajo Es necesario para que todo funcione bien Y si seguimos involucrando terceros Salinas He visto a cada cliente Entrar en tu despacho Es que me ha atropellado Es que me duele la pierna Es que Yo creo que pierdes mucho tiempo Te lo digo Desde el corazón Porque te quiero Te aprecio, Salinas Pero creo que tú ya estás A otro nivel, coño Tú ya no estás Para ayudar a una vieja Que se le ha roto la pierna Y además Entendemos que tenga más clientes Pero Te pedimos que nos respetes Como le respetas a ellos Si te decimos Ey, ¿qué tal el trato Que decías dos días? Pues Te disculpas Y luego nos cuentas ¿Saben cuál fue mi error? ¿Cuál? El decir que era un día No El decir que eran dos días Si no pasa nada Errores cometemos todos El pensar que con ustedes Tal vez no simplemente Íbamos a ser socios Y ya está Pensé que tal vez Había una relación Cordial de amistad o algo Y la hay, Salinas ¿Cuántas veces hemos ido A tu despacho Sin tener nada que hablar Solo para poder estar Un rato contigo Con muchas veces Y a veces hemos buscado Una excusa Para ir a tu despacho Solamente para estar contigo Un rato y reírnos Claro Y luego te quifamos el coche Pero de broma Luego lo recuperas En el parking por 100 euros Coño Yo cada dos días Me doy de ocio Con Carlos Y no pasa nada También le digo Os digo, eh Que es abogado Y probablemente Esté jugando con nuestras mentes ¿Eh? Esperemos que no te estés Haciendo aquí la víctima ¿Eh? Pero yo me he fumado En verdad Hoy he llegado a un punto En el que estoy a punto De colapsar Y probablemente Si no me mata el chino Que lo dudo Voy a llegar a mi casa Y me voy a llenar de pastillas Y me voy a morir en mi escritorio Yo me he fumado demasiado Bueno La amenaza del suicidio Ya solo te quedaba eso De manual de maltratador psicológico Sí, sí Amenaza de suicidio ¿Qué pasa, Salina? Otra vez tú por aquí ¿Todo el pelo de color? Se ha cambiado el pelo ya Pero bueno Sí, sí Eso es lo de menos Tinta el cabello ¿Quién tiene la pasta? Dime Dime tu número 8-9-3-9-2 Te mando 80, vale Por llevármelo hasta aquí De una pieza Perfecto Nosotros nos vamos ¿No? Perfecto Sí, que leí sí Salinas Hoy ha sido un mal día Pero mañana saldrá el sol otra vez Gracias por ver el video